Yo no he podido olvidarte, paloma del alma mía Yo no he podido olvidarte, paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo Vidita, paloma del alma mía Vidita, paloma del alma mía Hace poco prometiste, que nunca me olvidarías Hace poco prometiste, que nunca me olvidarías De tus ojos, tu sonrisa, solo yo disfrutaría De tus ojos, tu sonrisa, solo yo disfrutaría Vidita, paloma del alma mía 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 Haciendo caso a tus promesas, se disipaban mis tristezas Haciendo caso a tus promesas, se disipaban mis tristezas Hoy solo vivo del recuerdo, de aquellos bellos momentos Hoy solo vivo del recuerdo, de aquellos bellos momentos Vidita, paloma del alma mía 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 Gracias.